Muy buenas noches queridos colegas, les vamos a enviar un pequeño video tutorial de cómo hacer anfitrión. Nosotros que no tenemos la opción gratuita, cuando nosotros necesitamos designar a alguien para que sea nuestro anfitrión, para que nos ayude en algunas situaciones que son necesarias, cuando es controlar, admitir a otra persona, mientras que nosotros ya estamos en clase, aquellos que llegan tarde. Al mismo tiempo, esta persona debería estar capacitada para silenciarlos a todos y bloquear también la pizarra. Eso en un video posterior le vamos a enseñar. Pero para ello, el anfitrión, cómo hacemos anfitrión a una persona, nos podemos ir a participantes, nos va a aparecer la barra de participantes, en este caso aquí yo estoy con la profesora María del Mar Ortuño, yo la voy a hacer, aprieto delante de su nombre de ella, hago un clic encima de más y hacer anfitrión. Y me pregunta, ¿quieres que María del Mar sea anfitrión? Yo le digo, sí, cambiamos de anfitrión. Pero bueno, yo después quiero ya tener el mando, estoy terminando unas explicaciones, cómo hago para recuperar y esa persona deje de ser anfitriona porque ya yo necesito hacer unos mandos o unos controles al respecto. Aquí en la parte de abajo, igual en participante, me dice recuperar anfitrión. Y listo, he vuelto a ser yo el anfitrión de la sala. Un gusto todo por hoy. Gracias María del Mar. Adiós, gracias. Adiós. Adiós.